¿Qué es la sesión de deportes de raqueta? ¿Qué es la sesión de deportes de raqueta? ¿Cómo siguió Gabriel? Pues mejor, pero tuve una lesión entrenando. ¿Qué tiene? Señor. No le escucho muy bien, señor. Ya te la grima muy bien, pero tuve una lesión jugando. ¿Ah, que tuve una lesión jugando? Sí, sí, señor. Entonces quería saber si hoy me va a hacer algo de práctica o algo. Es que la verdad no puedo apoyar el pie. No sé si quiere, le muestro la foto del tobillo. Ah, sí, claro. Ok, ok, ok. ¿Cómo fue la lesión? ¿Qué le sucedió? Tuve un choque con otro jugador entrenando. Y se me fue el tobillo. Ah, caramba, hombre. Bueno, pues pronto recuperación, Gabriel. Y pues sí, claro, por favor nos acompañas. Pero nos acompañas durante la sesión, por favor, ok. Ah, no, sí, sí, señor. Si no, que pues quería saber a ver si hoy va a hacer algo de práctica. Porque la verdad, pues me voy a apoyar casi bien. Ok, Gabriel. Sí, sí, ahorita al final vamos a hacer como siempre. Vamos a hacer una parte práctica. Entonces ya pues en su momento ya pues guarda reposo. Aquí estoy, por favor, gracias. Bueno, vamos a esperar un momentico a Johan y ya vamos a iniciar. Gracias. 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 días. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya estamos dando inicio a la sesión del día de hoy. Vamos aquí a tomar rápidamente la asistencia. Esperando que hayan descansado en esta Semana Santa, que hayan tomado energía, que se encuentren, que hayan oxigenado un poco, en la medida de lo posible. Bueno, Katherine se encuentra, sí, Michael, sí, Gabriel, sí, ok. Perfecto. Listo. Y vamos aquí a mirar cosita las notas. Bueno, ahí tengo revisión de la videoprueba para la número uno. Entonces, ahorita más tarde la revisamos. ¿Cómo les fue con la videoprueba para la número uno? Bien, pero ya vi un video. Ok. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a seguir haciendo. Michael también nos informa que bien. Ok, perfecto. Entonces, la sesión de hoy se va a componer de dos momentos. Como siempre lo hemos trabajado. En primer momento vamos a abordar una parte teórica, en la que veníamos trabajando de la sesión anterior. Y una segunda parte, donde pues vamos a hacer la parte práctica. Vamos a abordar también otro tema con la ayuda de Johan. Y vamos haciendo el complemento. Entonces, vamos a continuar con este tema que veníamos hablando, la biomecánica del tenis. Estábamos hablando de aquellos componentes que hacen parte de ir entendiendo cómo son las características de los movimientos del tenis. Entonces, veníamos hablando aquí de todas las situaciones biomecánicas, la inercia, aspectos de estabilidad. Veníamos hablando de oposición de fuerzas y veníamos hablando aquí de momentum. ¿Recuerdan? Entonces, estamos aquí también haciendo esta descripción de cada uno de estos términos, momentum. Y haciendo aquí alusión a esta situación, decimos que momentum es la cantidad de fuerza generada por un cuerpo en acción, es la cantidad de movimiento de un cuerpo, es la cantidad de masa corporal relacionada con su velocidad y la masa es estable durante un partido, por tanto, a mayor velocidad, mayor momentum. Estamos hablando que momentum es aquella situación en donde vamos a ir alistando o es donde vamos a ir acomodando, vamos a ir alineando los segmentos corporales necesarios para ejecutar o abordar el movimiento. Momentum es aquella situación justo antes de realizar la acción. Entonces, aquí decimos y entendemos cómo se manifiesta ese momentum en el tenis. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí momentum lineal y hay momentum en línea recta. Ejemplo, dar un paso hacia el golpe. Dar un paso hacia el golpe, como lo explicaba Johan en su videotutorial en el Padlet. Si de pronto los invito a que lo revisen, él ya hizo un videotutorial para que tengamos una guía del golpe del drive, vemos que él explica que en el momento de abordar la situación del drive, la pierna menos hábil va hacia el frente, ¿no, Johan? Sí, señor, profe. En el video lo que se quería explicar era que la pierna no hábil siempre y la pierna no hábil adelante y nuestra pierna va atrás en punta para hacer un correcto ejecución del gesto técnico. Tiene que seguir así, pierna no hábil adelante y nuestra pierna hábil atrás en punta para generar el gesto técnico completo. Perfecto. Justamente ese alistamiento de poner ese pie adelante y el otro atrás vamos haciendo que vayamos alistando el cuerpo y vamos dándole momentum a la situación. ¿Me hago entender? A eso es a lo que nos referimos. Y tenemos el otro tipo de momentum que es el momentum angular. Ya es un tipo de movimiento en círculo. ¿Cierto? En círculo. Un tipo de movimiento en círculo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya es rotar la cadera o las caderas y el tronco. Ya es cuando vamos a hacer la preparación del tren inferior alistando tanto el brazo como el codo como el hombro para abordar el golpe. Entonces, ahí es donde se manifiesta el momentum en el tenis. ¿Sí? Entonces, estos tipos de momentum vemos que para ese golpe que estamos aprendiendo y estuvimos viendo la sesión pasada que era el drive vimos que ese momentum pues se ve en las dos situaciones, ¿no? Tanto cuando yo alineo el pie tanto cuando yo alineo el pie como cuando hago la rotación del tronco y el brazo de manera angular. Ahí podemos ver cómo en esos movimientos se ven los dos tipos de momentum. Este es estos el momento que ustedes estuvieron haciendo su videoprueba con las palas y todas estas videopruebas que hemos hecho para la fundamentación técnica del tenis han tenido que han tenido que experimentar ese momento previo a la pelota, ¿no? me imagino que han tenido que aprender motrizmente a alistarse para abordar la pelota, ¿no? ¿Me confirman? Sí, sí, señor, eso es cierto. ¿Cómo lo sentiste, Catherine? Digamos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues en la videoprueba de pala fue complicado como el hecho de pegarle a la pelota y tener como también la técnica de sí, de tenerla arriba y bajarla para golpear y es complicado como la técnica muchas veces a vos no se le olvida como la técnica y vas más que todo solo como a pegarle a la pelota. Exacto, entonces cuando tú te refieres que va directamente a pegarle la pelota es porque inevitablemente estamos hasta ahora adquiriendo ese momento, es decir, debemos aprender a adquirir ese momento antes de paralistar, hacer la rotación del tronco y del brazo antes de que llegue la pelota a la justa altura y justa distancia para pegarle sino que lo que hacemos es abordarla de manera directa eso es entrenable eso hasta ahora pues lo estamos adquiriendo entonces a eso es lo que se refiere con el momento bueno, que hay otros tipos de momentum en donde vemos que es un momentum vertical ya ese momentum vertical se refiere cuando hay un golpe del servicio ustedes se han dado cuenta que el servicio es aquel primer movimiento primer golpe de la pelota cuando inicia un partido vemos que el servicio el deportista tiene que lanzar la pelota al aire que se suspenda en el aire y encontrar el momentum para golpear esa pelota con la raqueta en la mejor altura posible adecuada a sus extremidades superiores ¿sí? entonces cuando veamos este movimiento del servicio vamos a darnos cuenta que es algo retador darle a la pelota en el momento exacto ¿por qué? porque la pelota está en un momento de elevación y descenso constante entonces la pelota está en un constante movimiento y tenemos que encontrar el momentum vertical exacto para abordarla y el golpe sea efectivo hacia el frente entonces justamente precisamente por eso mismo pasamos también aquí a hablar de la energía elástica entonces vamos a mirar ¿qué es esa energía elástica? dice que la energía elástica es la energía almacenada en el músculo como resultado del estiramiento del músculo los tendones y otros componentes elásticos si el jugador flexiona la rodilla y inmediatamente salta hacia arriba creará más energía elástica que si está con la rodilla flexionada durante dos segundos y entonces salta sí claro esta energía elástica es el opuesto de esta energía potencial cuando el músculo está flexionado es decir si este músculo se extiende si un grupo muscular lo extendemos para cumplir una función el acto reflejo de este es que también se vaya a contraerlo otra vez de manera rápida para que llegue a su posición natural ¿por qué se habla de energía elástica? porque justamente en el tenis se ve demasiado ese tipo de situación en el momento en que tengamos que extender los brazos de manera rápida para alcanzar la pelota el músculo o los grupos musculares involucrados inmediatamente que lo extendemos va a buscar otra vez llegar a su posición original es decir es el opuesto a esa energía potencial de cuando está ese grupo en contracción ese grupo muscular en contracción sino que es esa energía que cuando el músculo se estira él tiende otra vez a recogerse es como cuando extendemos una liga de caucho ¿cierto? esa liga de caucho hay una extensión pero él por su naturaleza vuelve a su posición inicial digamos que el cuerpo de alguna manera refleja esa misma situación ¿vale? sí señor entonces por eso mismo entendiendo ese tipo de energía eléctrica ahí están estas dos sugerencias y es que no debe haber una pausa muy larga entre el movimiento de la raqueta atrás y el movimiento adelante del acompañamiento ¿por qué? porque justamente hace parte del momentum previo del golpe a la pelota y también no hacerle ninguna pausa porque ahí vamos a aprovechar la energía elástica para que otra vez devuelva la raqueta hacia la pelota ¿me hago entender? es decir el momento en que yo hago la torsión del tronco brazo hacia atrás raqueta al hombro no debo frenar el movimiento ahí sino simplemente es una torsión hacia atrás y inmediatamente va haciendo la recomposición de la torsión para abordar la pelota ¿qué nos quiere decir esto? de una vez vamos a a ir aclarando el tema la técnica porque lo que busca es que el movimiento sea continuo sea fluido y lo que nos está diciendo estos términos de la biomecánica del tenis es que el cuerpo también colabora ¿cierto? para que esta técnica se dé la mejor manera es decir hace torsión del tronco elevación del brazo e inmediatamente sale la pala o la raqueta hacia el frente para abordar la pelota de pronto ahorita más adelante que vayamos a hacer algo de práctica otra vez vamos a volver a hacer ese repaso es por eso que los entrenadores tienen que intentar que sus jugadores hagan movimientos continuos en todos los golpes mira aquí estamos reafirmando lo que estamos diciendo que hagan movimientos continuos no cortados para justamente el proceso de enseñanza de estos movimientos entonces justamente aquí miren que aquí estamos recogiendo estos dos términos momentum y energía elástica porque justamente entre los dos es que se conforma un buen movimiento iniciar el golpe desde las piernas empujando contra el suelo entonces lo que hablábamos alistar el pie adelante el menos hábil atrás el hábil cierto asegurarse que el preestiramiento de los músculos del tronco se produce al girar el tren superior mientras se metí en la cabeza mirando hacia la pelota es decir ubique mis pies y voy haciendo el movimiento permíteme voy a utilizar aquí mi cámara que si quiero ser como claro con esta situación con esta situación con esta situación ¿me están viendo ahí? ¿sí a tu equipo? sí señor ahí ¿me confirman? listo muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir ahí? la teoría un momento es cuando justamente antes de que la pelota llegue al frente al momento justo que yo le pueda pegar yo ya pueda tener el torcido del tronco y la raqueta aquí detrás o sobre el hombro derecho para que justamente pueda yo abordarla de manera exacta hacia al frente no que de pronto sea muy antes el movimiento que la pelota todavía esté muy lejos y yo ya esté listo demasiado tiempo antes porque pues esto primero me va a incomodar y me va a exigir y va a ser muy complicado siempre llegar antes de la pelota o por el contrario que la pelota ya esté lista al frente para poder abordarla y yo hasta ahora esté alistando el movimiento a eso es lo que se refiere el momento a que justamente yo aliste mi cuerpo tanto en pierna como en raqueta y en tren superior y torsión del tronco antes del momento justo para abordarlo llega la pelota a listo y a bordo listo a eso es lo que nos referimos con el momento energía elástica que justamente busca que el movimiento sea continuo que sea continuo si es decir si tengo mi raqueta en posición allá viene mi pelota frente a ustedes que están en frente mío con mis oponentes yo estoy con mi raqueta cuando veo y observo que viene la pelota aparte de tener el momentum empiezo a hacer la energía potencial pie menos salida al frente y empiezo a a listar la torsión del tronco sin frenar para que salga el golpe ¿cierto? para que salga el golpe pero en ningún momento seccionarlo paso al frente voy atrás me quedo quieto ahí que voy a la pelota pego y vuelvo al frente no lo que nos dice la energía elástica es que tenemos que ir en conjugación con ese acortamiento natural del músculo que si llega la pelota ya listo voy atrás y pego sigo en movimiento y viene la pelota me alisto antes de y pego ¿ok? siempre que esa torsión vaya continua ¿ok? a eso nos referimos ¿ok? no hay equipo sí señor listos listos entonces aquí justamente estamos hablando de ese tema iniciar el golpe desde las piernas empujando contra el suelo asegurarse que el prestiramiento de los músculos del tronco se produce al girar el tren superior mientras se mantiene la cabeza mirando la pelota claro asegurarse que la trayectoria de la raqueta permita producir momento mediante el bloque o tirando de codo del golpe de la derecha entonces es lo que veníamos hablando entonces pues justamente todos los golpes tienen dos fases desde el punto de vista mecánico el prestiramiento y el lanzamiento repito todos los golpes tienen dos fases desde el punto de vista mecánico prestiramiento y lanzamiento que es justamente lo que debatíamos con ita con catering catering ella que expresaba que si es complicado entender ese momentum antes de abordar la pelota si es justamente se habla de ese predestiramiento es decir ese ese momento previo de poder hacer la torsión del tronco necesaria sea con brazo izquierdo brazo derecho para alistar el golpe para justamente el lanzamiento listo vamos a estar equipo que tal ese momento energía elástica bien bien profe yo y bien ok ok listo pasamos pasamos a ver este tema de cadena de coordinación bueno es de aclarar que estas esta biomecánicas que estamos hablando del tenis se ven todos los deportes no no estamos diciendo que es que en el tenis solamente se ve este tipo de situaciones no obviamente en cada deporte se va a ver una particularidad diferente de manera de la mecánica del cuerpo entonces ahí aquí lo que se hace siempre para poder sacar estas conclusiones es hacer análisis de los movimientos entonces siempre cada vez que queramos ser más técnicos más especializados en algún deporte debemos hacer análisis del movimiento de la técnica ¿por qué? porque al entender el análisis biomecánico de la técnica nos va a permitir cómo se ejecuta cómo el cuerpo responde al movimiento y nos va a permitir hacer una mejor transferencia de ese conocimiento a nuestros alumnos a nuestros deportistas a los que estemos dándole la instrucción entonces esto se hace es haciendo puro análisis de movimiento y aplicando pues todos los términos biomecánicos ¿ustedes ya vieron biomecánica? no señor ¿no cierto? no, no señor vale, listo Gabriel no, entonces en 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 algunos semestres más adelante en biomecánica ya van a volver a abordar todos estos temas de de momentum torsión ángulos planos ejes que van a terminar de complementar y con esa información ustedes van a pueden hacer sus propios análisis bueno pasamos aquí a cadena cadena de coordinación cadena de coordinación cadena de coordinación según Groppel en el 84 nos dice lo siguiente los segmentos del cuerpo que actúan como un sistema de eslabones de una misma cadena en la que la fuerza generada por un eslabón o parte del cuerpo es transferida sucesivamente al siguiente eslabón interesante ¿no? cadena de coordinación es cuando los segmentos del cuerpo que actúan como un sistema de eslabones de una misma cadena en la que la fuerza generada por un eslabón o parte del cuerpo es transferida sucesivamente al siguiente eslabón aquí lo que nos intenta decir Groppel es que el cuerpo poder para poder dominar mejor el cuerpo en cualquier movimiento ¿cierto? en cualquier movimiento debemos entender que es una cadena es una transferencia de ciertos conjuntos de movimientos para poder entender mejor una técnica tenemos que acoplar varios movimientos ¿sí? entonces por ejemplo aquí enfocándolo al tenis vemos que hay una secuencia particular de acuerdo a los movimientos entonces por ejemplo para la mayoría de golpes para la mayoría de golpes en el tenis vamos a encontrar la siguiente secuencia de segmentos corporales entonces si vamos a ver hablar de un drive que es con el que hemos intentado hacer vemos que esa energía potencial empieza a nacer de las piernas claro pues primero la posición de las piernas que se ubique el pie adelante el otro pie atrás el momento en que se empezó ubicar las piernas por las caderas también colaboraron con que se genere esa buena posición si obviamente ubicamos ya las piernas ubicamos ya la cadera inevitablemente el tronco no lo vamos a dejar en una misma posición sino vamos a empezar a hacer la torsión del cuerpo que acabé de explicar a medida que hice la torsión del tronco pues empezó a subir el brazo derecho hacia el hombro eso permitió que pues obviamente el codo lo eleváramos y lo flexionáramos y así mismo la muñeca pues estuviera lista con el agarre en la raqueta si lo queremos si lo queremos describir biomecánicamente pues las piernas tuvieron que haber hecho una flexión y extensión de las rodillas para poder ubicarse la cadera tuvo que haber una rotación en el tronco tuvo que haber una rotación en el brazo y hombro tuvo que haber una rotación del brazo desde el hombro el codo tuvo que haber una extensión del codo una pronación del antebrazo pronación supinación recordemos pronación supinación esos son movimientos que ya después términos que tenemos que empezar a manejar y en la muñeca hubo una flexión de la muñeca entonces aquí miramos como entendiendo el cuerpo de manera mecánica podemos ir detectando cuáles son los movimientos especializados podemos ir detectando los movimientos protagonistas a los que más adelante podemos contemplar para poder darle su respectivo entrenamiento entonces ¿a qué se quiere referir profe? pues si yo veo en esta biomecánica los segmentos del cuerpo de la coordinación de la cadena de coordinación veo que las piernas tienen un compromiso con su flexión y extensión pues yo tengo que empiezo a entender como entrenador que tengo que empezar a hacer un fortalecimiento en los cuádriceps femorales en los semimembranosos semitendinosos en pantorrillas para que justamente esa flexión y extensión sea fuerte si yo veo que la cadera tiene que haber una rotación de cadera yo empiezo a buscar ejercicios que me permitan fortalecer esa rotación de cadera y así sucesivamente con todos los movimientos biomecánicos que se ven en la técnica me hago entender entonces si yo veo que hay un compromiso del codo y el brazo y el hombro y entiendo que el hombro es una articulación delicada así mismo como la articulación del hombro es una articulación multidireccional y nos permite un ángulo de movimiento bastante complejo bastante extenso así mismo es delicado entonces yo tengo que también mirar como fortalezco el deltoides el trapecio el mismo pectoral para que justamente el hombro se conserve si me hago entender entonces esto no solamente es para detectar que movimientos son los que tengo que hacer sino que que debo fortalecerlos me hago entender vamos a ir equipo me confirman ahí audio conectividad ok ok entonces es por eso que vamos a ver esta gráfica es por eso que vamos a ver esta gráfica en donde nos va vamos a leer esta gráfica que nos va cada vez dando mayor entendimiento a la situación la gráfica nos habla de dos ejes un eje de velocidad en donde aquí abajo hay menos velocidad y aquí hay más velocidad y nos va a hablar de un eje de tiempo donde aquí hay menos tiempo y aquí hay más tiempo entonces que nos quiere decir eso y aquí en la parte superior dentro de la gráfica tenemos los segmentos corporales que involucran en ese esa cadena de coordinación piernas caderas tronco parte alta del brazo parte baja del brazo cuando nos referimos a parte alta del brazo nos referimos al hombro cuando nos referimos a la parte baja del brazo nos referimos muñeca mano si se dan cuenta esos segmentos corporales están a una distancia velocidad tiempo diferentes entonces empecemos con las piernas miramos miramos que las piernas la ubicación de las piernas el movimiento que tengamos ubicar las piernas va a ser de una velocidad baja en el primer tiempo posible es decir eso es lo que primero se hace más hasta ahora está tomando velocidad es lo que primero se hace es decir en tiempo en orden de tiempo es lo que entre comillas más más orden inicia pero pues la velocidad todavía es baja pero a medida que avanza el siguiente movimiento de la cadena de coordinación ella es la cadera miramos que obviamente es lo que le sigue a las piernas en tiempo en orden de tiempo pero ya la velocidad aumenta porque ya viene superando esa energía potencial que de inercia que venía manejando las piernas claro el siguiente movimiento ya es el tronco en orden de tiempo pero vemos que como viene con la energía ya de las piernas y las caderas pues ya es mucho más rápido ese movimiento del tronco ya cuando llegamos a los movimientos del brazo vemos que son los dos últimos movimientos en orden de tiempo son los dos últimos movimientos pero debido a que ya se viene con una consecución de piernas caer a tronco pues vemos que son los dos movimientos más rápidos y donde se ve la mejor y mayor expresión de la técnica interesante ¿no? en los ejercicios que vayamos a hacer ahorita en la parte práctica vamos a vamos a a hacer reto personal cada uno de ustedes a aplicar esto aplicar esto no solamente por favor no solamente le demos el golpe a la pelota sino intentemos hacer el momentum la la perspectiva eh energía de torsión necesaria y el respectivo efecto escalera para que así cada vez vayamos entendiendo más este movimientos del tenis listo equipo me confirman ahí ok ok es claro que lo que nos permite esa cadena de coordinación pues claro está máxima potencia en el momento en que yo logre logre coordinar estas situaciones pues es muy evidente que el último movimiento se me va a generar con bastante energía bastante potencia un mayor control claro al tener control ¿por qué? porque estoy respetando la técnica retrasa la fatiga voy a eliminar movimientos que no son necesarios y va a haber una prevención de la lesión porque no voy a dejar ni las piernas solas ni una pierna sola o la cadera en torsión y las piernas quietas para lastimar las rodillas o de pronto muevo las piernas y las caderas pero el tronco no entonces empiezo ya dañar el hombro entonces importante equipo que hagamos la técnica como corresponde con el fin de que salga con buena fuerza buen control efectivo para que no nos cansemos más de lo necesario y que no nos tengamos que lesionar alguna situación y esto no solamente a ustedes sino a sus deportistas entonces aquí tenemos unas premisas unas sugeridas en la cadena de coordinación y movimiento que nos habla lo siguiente el movimiento debe iniciarse y progresar en sentido ascendente desde el suelo vamos con esas premisas por eso que el movimiento debe iniciarse y progresar en sentido ascendente desde el suelo pierna pie rodillas cadera tronco hombros brazos el movimiento debe producirse primero en los segmentos grandes del cuerpo y trasladarse los más pequeños y el movimiento debe ser sincronizado y progresivo es lo que hemos venido recalcando el movimiento de los segmentos de la cadena cinétrica es siempre angular la cuestión es que los planos de movimiento son distintos es posible que considerando en general el movimiento del cuerpo pueda tener un movimiento lineal si claro obviamente siempre va a haber un momento de torsión siempre va a haber un momento de torsión de angulación pero el objetivo del movimiento es lineal porque la pelota siempre va a venir de forma lineal entonces el fin último del movimiento lineal más la ejecución es angular es decir siempre tiene que haber una sincronía angular bueno aquí hablamos otra vez sobre algunas por si posibles problemas en la cadena de coordinación pues obviamente aquí por ejemplo cuál parte del cuerpo se omitió aquí en esta gráfica me confirma si la están viendo sí señor listo entonces equipo confirme qué parte del cuerpo falta en esa cadena de coordinación que está en la pantalla a ver si lo logran detectar la cadera la cadera sí señora efectivamente aquí lo que nos quiere no quiero mostrar en la gráfica es que si de piernas dejo la cadera quieta no hace falta la cadera obviamente pues no va a haber un movimiento técnico va a faltar potencia vamos a pronto a perder vamos a lastimar la cadera vamos a lastimar las rodillas entonces aquí también podemos ver una un problema sincronización ya que justamente no están alineadas las los segmentos corporales aquí tenemos como crear más potencia en los golpes del tenis ojo con esta para que lo tengan presente flexionar las rodillas siempre tener una semiflexión de rodillas para estirar el tren superior es decir hacer ese movimiento antes de utilizar los labores de acción reacción es decir las cadenas de coordinación dar un paso hacia la pelota rotar el tren superior lo voy a hacer acá para que lo tengamos claro y con buena visual ¿cierto? entonces decimos que rodillas flexionadas para estirar el tronco para estirar el tren superior es decir hago un movimiento de torsión hacia atrás profe no te ves estás como pausado perdón perdón a ver ahí me ven sí señor ya listo entonces qué es lo que nos quiere decir para crear más potencia en un golpe del tenis primero que tengamos las rodillas flexionadas ¿cierto? una posición siempre flexionadas para estirar el tren superior antes del golpe obviamente que tenemos que hacer la terción ¿cierto? utilizar las labores de acción de acción es decir la coordinación dar un paso hacia la pelota el tren superior es decir rotando la pelota hacia el frente ¿cierto? paso y listo la raqueta acerca al cuerpo acá la raqueta siempre está al cuerpo y cuando doy el paso y la torsión voy hacia atrás ¿cierto? voy a hacer aquí de lado como si el amigo poniente estuviera allá en frente y lo voy a hacer siempre la torsión y las cadenas de coordinación ¿ok? obviamente el equilibrio realizar un movimiento amplio del brazo mientras que el paso y la torsión del tronco y su amplio la raqueta o en este caso la para para hacia el golpe amplio ¿ok? y utilizar todos los segmentos de la cadena cinemática bueno ya es lo que hemos hablado siempre respetar esos pasos por favor ¿listos? ya ahorita más bueno le pasamos a la parte práctica voy a verlos ya acá en el movimiento listos entonces justamente eso es lo que vamos a hablar ahorita mira aquí en esta gráfica en esta gráfica esta gráfica me parece interesante porque aquí vemos como están los puntos claves a combinar en el movimiento ¿cierto? entonces tenemos rodilla cadera tronco hombro codo muñeca esos son los segmentos las articulaciones que deben comprometerse e implementarse allí ¿cierto? ¿listo equipo? ¿bien hasta ahí? ¿emociones? ¿sensaciones? bien profe bien hasta ahí listos vale entonces de esta manera vamos a dar cinco minutos de preparación de espacio cinco minutos de preparación de elementos y pasamos a hacer unos ejercicios pedagógicos que nos tiene hoy Johan Johan ¿me recuerdas el tema que vas a abordar ahorita? profe corresponde el golpe al revés entonces hoy Johan nos va a colaborar con el golpe al revés ¿listos? entonces vamos a estar haciendo una fundamentación del golpe al revés en donde vamos a hacer los ejercicios pedagógicos donde vamos a empezar a hacer los ejercicios pre del revés y podamos utilizarlo entonces para que se alisten y nos vemos en cinco minutos no se desconecten por favor la clase sigue grabándose entonces ya nos vemos en cinco minutos para que se alisten ¿listos? ¿me confirman? sí señor listo listo entonces ya nos vemos en cinco minutos ¿me confirman? gracias 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 Listo equipo vamos organizando espacio elementos para dar inicio gracias gracias que una pregunta me escucha bien muy bien ya tengo aquí visual de ya tengo visual de Catherine Johan si ahí lo estamos escuchando Sí, 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 Johanna, lo estamos escuchando, ya tengo a Katherine, bueno, estamos en espera. ¿Ya puedo dar inicio, profe, o esperamos a los compañeros? No, de una vez, de una vez, damos inicio. Profe, no sé si me ve el cuerpo completo. Sí, lo estamos viendo cuerpo completo, perfecto, bien, listo. Listo, profe. Entonces vamos a practicar el golpe del revés, primero a explicar el gesto técnico y la posición de las piernas, que es parecido al tema del drive, solo que de forma contraria, ¿sí? Sí, en este caso sería el lado, ¿no? De lo primero, es igual, se hace el posicionamiento de espera, que es rodilla flexionada, en este caso al revés, se puede dar con las dos manos, o a una mano, se puede dar. Tengo mi pala, en este caso se puede dar a dos manos, o a una mano. Es el mismo gesto, el pie adelante, cuando viene la pelota, ejecutamos igual, se suelta, cuando uno va a ejecutar el golpe, se suelta la mano nuevamente, y se genera el golpe al revés. En este caso, digamos siempre, va a estar adelante nuestra pierna nuevamente. Bueno, pues por el momento de que uno golpee la pelota y quiera ir hacia el otro lado, se hace el siguiente movimiento. Se golpea, se adelanta la pierna, no va a ir, para poder salir hacia el otro lado. Entonces se golpea, y se acomoda, hay una acción. Otros jugadores lo hacen, otros solo quedan en esa posición, y siguen. Entonces lo primero que vamos a hacer es repetir este movimiento, solo el gesto técnico, golpear. Y Sergio, esto completo. Vamos a hacerlo diez veces sin golpear pelota a uno. El gesto técnico nomás. Pierna derecha adelante y golpeamos. Completo. Por ahora sería diez movimientos por ahora y ya seguimos. Solo el gesto técnico. Listo, Johan. Johan, bien por la explicación, ya empezamos con el golpe de revés, muy bien. Si quieres de pronto, Johan, para hacer un calentamiento articular, le podrías dirigir a los muchachos un calentamiento articular de hombros, lo que es hombros, codos, muñeca, para ir con los movimientos, de pronto del tenis, y de pronto con la pala, con la pelota. Antes de... Listo, perfecto. Te voy a hacer con un calentamiento que sería el hombro. Todo tanto conmigo. Hacemos un cambio hacia atrás. Muñecas. Hacia el otro lado. Hacia adentro. Vamos a hacer círculos con la cadera. Ok, Michael, buena pregunta. Si quieres ya ahorita que terminemos el calentamiento, se la formulamos a Johan, para que él nos haga la instrucción, ¿vale? Hacia el otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Vamos con tobillos. Vamos a hacer círculos en la punta del pie. Cambio. Vamos a hacer un leve estiramiento, de atraso, hacia atrás. Cambio. 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 vamos a hacer cinco toques de talón y subimos estirando completamente listo listo Johan entonces nos puedes dar la instrucción Michael nos tenía la pregunta entonces Johan para que la logres responder está en el chat Michael estás ahí bueno no sé Michael si pronto puedes activar el micrófono ya vi la pregunta en el grupo como les explicaba el tema del golpe del revés se puede dar a una mano o a dos manos en este caso la mano hábil la derecha va igual que en el drive va abajo y la izquierda va arriba se puede hacer a dos manos o se puede hacer a una mano como dice el jugador hacerlo se puede a dos o a una mano mano hábil abajo mano no hábil arriba se puede dar con las dos manos o con solo una mano no sé si respondí tu pregunta Michael ok listo Johan puedes entonces continuar con los ejercicios entonces quedamos atentos puedes continuar con los ejercicios y quedamos atentos a tu instrucción señor entonces vamos a hacer el tema del gesto técnico como les explicaba pierna derecha adelante vamos a quedar en esta posición pierna derecha adelante la pierna que va atrás que nuestra pierna no hábil siempre queda en punta al momento del golpe siempre va a quedar en punta entonces vamos a repetir este movimiento quince veces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince al momento de generar el golpe ya que cada uno cuenta pues con la pared para generar el golpe vamos a hacer un movimiento en posición de flexión de piernas si no me ve bien por favor me avisa contra la pared para aprovechar la técnica ¿qué vamos a hacer? hacemos la posición con la pierna no hábil adelante vamos a quedar en esta posición lechonados y vamos no hacer el gesto completo no vamos a hacer así no vamos a quedar cortos golpeando contra la pared para perfeccionar el gesto van a quedar así contra la pared vamos a hacerlo quince veces con la pelota en este gesto así una vamos a golpear una dos tres cuatro cinco lo vamos a hacer quince veces contra la pared solo el gesto no tienen que hacerlo completo sino hasta la mitad por favor tengo una pregunta la pelota golpea el suelo o es solo la pared pared de raqueta puedes dejarla rebotar una vez ok que le pido Gracias. 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 Listo. Podemos parar. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a realizar en posición de círculo. Si el espacio nos permite. Vamos a dejar que la pelota rebote una vez en el piso. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces rebota, golpeamos, rebota, golpeamos. Y vamos dando vueltas. Con la pala hacia arriba. Miren cómo va en la mano. Va así. Y van golpeando. Y van dando en círculos. Van dando en posición. Van dando un golpe y van avanzando. Con la pelota la hacen frotar una vez. Y van dando vueltas por el espacio. Entonces el agarre va a esa parte hacia arriba. Volpeamos. Y van moviéndolos por el espacio. Dejando rebotar la pelota una vez en el suelo. Y pegamos. Una vez en el suelo. Y pegamos hacia el aire. Recuerden que es golpe de revés. Entonces la mano va hacia abajo. Repito cómo es el agarre. Así va. Exacto, profe. Así está bien. Gracias. 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 Johan, de pronto importante que también la ensayemos con mano izquierda, ¿no? De pronto no. Para... Sí, vamos a hacer primero la fase con la derecha y después cambiamos a la otra. Ah, listo. Lo mismo con la otra. Sí, creo que en la pared no sé si la hicimos con la izquierda. La primer ejercicio la hicimos con la izquierda. No, la hicimos con... La hicimos solo con derecha y ahorita sí cambiamos. Ah, vale. Pero con la mano no va a abrir. Ok, Johan. Recuerden que al momento en moverse por el espacio siempre la posición de las piernas. La pierna va a ir adelante y la pierna no va a ir atrás y se va moviendo por el espacio siempre manteniendo la posición. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo va, Michael? ¿Michael, nos puedes activar, camarita, o tienes falla ahí de cámara, Michael? ¿Cómo va, Michael? Hago mi posición, paso atrás, con la izquierda, dejo caer la pelota, golpeo y sigo, hago el gesto completo. Vamos a hacer eso 15 veces, lo pueden hacer lento para desperfeccionar el gesto técnico, entonces repito. ¿Quieres nada de ir adelante? Tienes que ir atrás, dejamos caer la pelota, golpeamos y seguimos el gesto. Le damos completo, no a medias, sino completo. ¿Quieres golpeamos? Completo. Ok, Johan, muy bien. Michael, no, no te vemos, Michael, de pronto, no sé, de pronto es conectividad, pero bueno, trata de revisar la cámara y a ver. Listo, Johan. Realizamos por 15 veces, lento, para que hagan bien el gesto técnico, no pasa nada. 1 2 3 24 5 Gracias. 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 en este caso, el tema de la empuñadura en el tema del gesto como les dije sería en este caso si lo hacemos así vamos a dar un golpe de globo si lo hacemos al medio, vamos a hacer un golpe más fuerte obviamente ya el tema de los efectos es el tema del jugador pero si vamos a hacer un golpe fuerte tiene que ser completo si nosotros vamos a hacer un golpe y no lo hacemos completo lo hacemos a medias, el golpe no va a ser fuerte tiene que ser un golpe totalmente completo y el efecto técnico y el tema de la empuñadura es muy importante obviamente en la maqueta es algo más liviana y es algo más fácil de agarrar y en el momento que le decía hay un revés de dos manos o un revés a una sola mano entonces de esta forma a un golpe más fuerte o automáticamente soltándolo para hacerlo más completo porque esto nos permite llegar solo hasta aquí no nos permite más también con una mano nos permite que esté completo y como les decía, al momento de una competencia lo que se busca es rapidez entonces golpeo avanzo mi pierna no va a abrir para poder arrancar al otro lado entonces siempre es y se gira y avanza al otro lado entonces si quiere este tema del jugador entonces lo que vamos a realizar ahora es el mismo ejercicio pero con nuestra mano no va a abrir entonces recuerden empuñadura realmente ahorita tienen que medir la fuerza porque con la izquierda uno no mide la fuerza con su mano no va a abrir entonces vamos a hacer el mismo ejercicio primero que hicimos contra la pared vamos a hacer rebotes de pared solo con el gesto en este caso como es un tema de revés en este caso nuestra pierna no va a abrir va hacia adelante pierna no va a abrir adelante posición y golpeamos una dos con pelota pueden dejarla rebotar una vez vamos a hacerlo 15 veces con la mano no va a abrir ¿cómo va Gabriel? si no sé si estás ahí atentico Gabriel sí, sí señor por lo menos listo atento a los ejercicios Johan tú vas vas diseñando la videoprueba que ellos tengan que entregar para entre ocho días ¿listo? ok entonces con esos ejercicios que tú nos estás nos estás instruyendo nos estás instruyendo entonces así mismo ahorita al final vas a montar la prueba que ellos tendrán que presentar para entre ocho días ¿listo? entonces cuántas repeticiones para que ellos entre ocho días presenten en el Padlet ¿vale? ok señor ¿listo? ¿cómo va Michael? con Manuel ¿cómo va? con Manuel ¿cómo va? 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 para que lo puedan hacer de una forma más fácil se pueden acercar un poco más a la pared no quedar tan retirados y hacer un golpe más suavecito como con la izquierda no mismo la fuerza nos podemos acercar más a la pared y hacer solo la posición y golpeamos suave una dos tres para que no sea tan complicado ya que ahora estamos aprendiendo el gesto técnico y hacer solo ¿Cómo vas, Caterin? ¿Qué tal? ¿Qué tal la izquierda? ¿Cómo la sientes? Claro, es más complicado. Obviamente no es la mano hábil. Es normal, pero importante que vayas soltando. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio, el cual se me hace que complementa muy bien el tema del drive y del revés al tiempo, es algo muy fácil, es para el tema de muñeca. Si ustedes en el momento de una competencia se dan cuenta que hay un golpe ya sea del revés y después tendrá que haber un golpe de drive, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la pelota, vamos a hacerlo 20 veces, giros, golpeamos, golpeamos, es como eso, vamos a hacerlo 20 veces, ya que así es drive y así es revés, entonces vamos a complementar los dos, 20 veces, con la mano hábil, 20 veces lo vamos a hacer, golpeamos, 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 20 veces. Vamos a relajar un poco la muñeca, para complementar los dos ejercicios. Gracias. 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 Ya cuando complementemos las 20 veces o las que hayamos podido hacer, vamos a cambiar con la mano no va bien, obviamente va a ser bastante complicado, entonces por favor golpea la pelota un poco suave, ya que con la izquierda no tenemos la fuerza, pero el mismo movimiento golpeamos, golpeamos, golpeamos con la mano no va bien Este ejercicio nos permite, en el caso digamos de una competencia de un entrenamiento mejorar el tema de reacción al momento de cambiar rápido de un gesto de revés a un gesto de drag sin ningún lío, con cualquiera de las dos manos y esa parte es un ejercicio relajante ya para la muñeca Gracias por ver el video ¿Cómo va Michael? ¿Cómo siente este giro de pronación, supinación de giro de pala? Gabriel, ¿qué apreciación ves del ejercicio? Ese ejercicio no lo, pues como ya habíamos como lo complicado es como el giro, por decirlo así, porque nosotros con la goba ya habíamos hecho como ese ejercicio, pero pues ahora toca como girar la pues la muñeca, ¿no? eso es como lo complicado Sí, aquí una apreciación importante es que si bien es cierto lo habíamos hecho con la goba pero al manejarlo con la pala que es un elemento diferente con un tamaño diferente la percepción kinestésica es diferente entonces, por ejemplo, mira a Catherine cómo se está esforzando ahí vemos a Catherine haciendo su esfuerzo que no es nada pues fácil si digamos que compromete un reto el hacer el manejo de la fuerza con el giro aquí Michael nos dice con la derecha bien, profe pero en la izquierda pues me cuesta un poco más y se me va la pelota es por la fuerza bueno, sí, también es cierto aquí como nos lo ha explicado Johan ya más detenidamente la fuerza hay que controlarla ya que la pala por tener ser un elemento más largo de más longitud el golpe se va a multiplicar cualquier golpe se va a ir más fuerte entonces sí es importante estos ejercicios estos ejercicios que estamos haciendo acá son ejercicios predeportivos de fundamentación de adaptación al elemento para cuando ya lleguemos a la raqueta en el tercer corte que el objetivo es que en el tercer corte ya pues ahí les voy de una vez dando hay como un medio aviso para que pronto nos logremos conseguir una raqueta para el tercer corte para que ya digamos que cuando ya tengamos la raqueta en el tercer corte ya no sea mucho más fácil sea mucho más asequible el dominio y así de esa manera vamos vivenciando cómo se hace la fundamentación de la enseñanza del tenis ¿listo? sigue Johan bueno profe ya para el tema de finalizar quiero darles una retroalimentación si tienen alguna duda o van repitiendo todo lo que van haciendo en cámara vamos a coger todo lo que hicimos entonces lo primero que quiero recordarles es pierna abre adelante siempre pierna izquierda pues no abre siempre va a estar así el revés se puede dar a dos manos miren la puñadura va abajo izquierda va arriba se puede dar a dos manos o se puede dar a una mano el gesto totalmente completo como en el drive recordemos que en el drive se decía y se dejaba ir completo en el revés exactamente igual no se queda aquí obviamente si queremos dejar la pelota en corto hacemos un golpe suave pero si queremos hacer un golpe fuerte hacemos el gesto completo y esta mano solo hace el seguimiento no es que se queda atrás no hace el seguimiento y ya seguimos en caso de entrenamiento si queremos una reacción rápida hacia el otro lado golpeamos miren como estoy avanzamos nuestra pierna no abre para quedar en posición de un drive entonces cuando venga la pelota voy en el drive y golpeamos entonces repito pierna derecha estamos en competencia estamos en entrenamiento golpeamos adelantamos viene el drive y golpeamos otra vez para que nos sirve el tema del gesto de la muñeca porque en este caso estamos así avanzamos y ya cambiamos ya va el giro entonces para no tener lesiones tenemos que ir acostumbrando esa zona otro ejercicio que les recomiendo es el tema de hacer golpes de esa forma obviamente yo sé que los compañeros tienen raqueta de cartón y puede que no que la pelota no aguante pero podemos hacer esto contra el piso golpearla varias veces para que para que aprendamos a tener la raqueta de forma vertical totalmente vertical no así ni así sino vertical y poder generar golpes al piso varias veces esto lo podemos hacer como ejercicio para preferir reduccionamiento de la técnica en la casa con la derecha y con la izquierda entonces recuerden como es el gesto completo se los voy a mostrar entonces posición derecha adelante pierna derecha pierna no va a ir atrás golpeamos y seguimos golpeamos y seguimos si queremos un globo un golpe de globo un golpe de globo abajo entonces bajamos no es que uno quede así y golpe y no uno baja es un golpe de globo un golpe al medio es más fuerte el resto un golpe en corto pues se queda aquí si queremos dejarlo en corto si tienen alguna duda alguna pregunta muy bien Johan gracias por tu explicación muy buen esfuerzo para la sesión de hoy ya ya cada vez Johan se va acoplando cada vez más a nuestro a nuestro protocolo de clase que hemos venido manejando ya ha visto mucho más amalgamado aquí con una sesión entonces muy bien Johan alguna pregunta Michael Gabriel Catherine bien todo clarito bueno perfecto entonces Johan dictanos la prueba que vas a proponerles a los muchachos para la próxima clase entonces dictala y yo aquí la voy apuntando para que ellos la once graben y nos la puedan montar al panel ¿listo? entonces ¿cuál sería? bueno lo primero que vamos a hacer van a hacer 10 golpes a la pared de esta forma no de la que vamos rebotar sino que hacemos posición y vamos a hacer 10 golpes con la derecha va a ser muy fácil sí pero esos 10 mismos golpes también con la izquierda solo 10 ya que vi que 15 se están complicando dejarlo en 10 en posición 1 hasta 10 y cambiamos 1 hasta 10 ese sería 1 la siguiente es el tema de Johan sí que te propongo Johan para que para que ellos también se exijan acoger la técnica propongan que sean unos 20 golpes ¿te parece? listo entonces 20 sí le bajé un poquito para el tema como los vi pero listo entonces 20 para que para que justamente ellos también logren exigir el cuerpo y logremos una habilidad motriz entonces para llevarse 20 golpes aquí lo estoy me están viendo en pantalla 20 golpes listo 20 con giro de muñeca ¿y qué hicimos? espera espera 20 golpes a pared a pared a pared corto podemos llamarle en corto con agarre de revés listo con agarre de revés con las dos manos con la avir y con la no avir entonces ah listo entonces permite 20 golpes a pared 20 golpes a pared con agarre de revés con mano izquierda y mano derecha entonces con mano izquierda y vamos a hacer la misma control c control b pero con la mano derecha listo siguiente prueba siguiente prueba el de giro de muñeca 20 también giro de muñeca y con izquierda 20 golpes de pala pelota 20 golpes 20 golpes de pala pelota con giro de la muñeca continuo en el aire para que sea más claro los compañeros cuentan con no sé con la ayuda de un primito hermano entonces que el espacio si no nos puede salir bien sino un espacio más largo y lo que podemos hacer es que la persona le lance la pelota y nosotros hacer el golpe completo el gesto completo sin que la pelota rebote se la lanza y golpeamos y la verdad es que cuando usted golpee vuelve a caer a las manos de pues de la persona que la esté lanzando solo que me interesa ver el tema del gesto es que la persona lo envíe y pum golpeamos usted de cuenta que la persona me la está lanzando abajo así uno dos ahí me daré cuenta si el gesto está haciendo bien o no si hacen así está mal si hacen así está mal tiene que ser un golpe listo uno dos y si vemos con la ayuda de una compañera amiga familiar bien y si no pues trataré de hacerlo con la pared de alguna forma ¿cuántos golpes? también 20 20 listo entonces Johan nos propone 20 golpes gesto técnico ese sería solo uno gesto técnico completo de revés con ayuda de familia o acompañante entonces 20 con izquierda con izquierda y derecha ¿no? sí yo creo que esas son yo creo que esas son prudentes yo creo que ya son digamos uno dos tres cuatro cinco seis apenas seis seis pruebitas para que por favor las se graben hagan hagan su su práctica hagan su ensayo hagan su su videoprueba y la suben al padlet ya ahorita apenas termina la clase voy a generar el enlace para que usted la logre subir ¿listo equipo? preguntas hasta ahí ¿bien Caterin? ¿cómo la vio Caterin? bien bien me gusta la actitud bueno Gabriel ¿cómo la vio? bien ¿bien? listo bueno esperemos que se mejore ese tobillo a ver si la logra hacer mucho hielo mucho reposo ahí por favor fisioterapia ahí en ese tobillo si bien necesito y creo que estoy yendo pues todos los días a la equipe donde yo entreno para que la fisioterapia te guste me haga las las terapias listo bien y Michael ¿cómo vio? ¿ya listo? apreciación de Michael dice en mi caso me tocará todo con la pared bueno listo Michael allá con la pared allá usted ya tiene su escenario allá externo lo ideal es que tenga un escenario amplio para que lo logren ejecutar entre más amplio sea mucho mejor porque con la pala la pala ya va a imprimirle mucho más fuerza a la pelota entonces por favor que sea con escenario largo grande ¿vale? y dice pues siento que va a costar hacer todo eso sí claro la prueba está un poco retadora pero sí el objetivo es que me logren hacer el movimiento por favor ¿listo? bueno entonces muchas gracias Johan por su acompañamiento por su apoyo nos vemos la próxima sesión Katherine Gabriel Michael éxitos bendiciones y terminamos de esa manera la sesión del día de hoy de deporte raqueta vale profe muchas gracias gracias profe hasta luego bueno Johan bueno Katherine excelente hasta luego profe listo bueno chao Michael chao Gabriel aplausos y yo Gracias.